La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos realizó los pagos de indemnizaciones a 402 productores que fueron afectados principalmente por sequía en Río Verde durante el 2014. Este proyecto vendrá a beneficiar a los agricultores que sufrieron pérdidas en sus cosechas. Se pagó el seguro de 648 hectáreas y se entregaron recursos por más de 970 mil pesos, entregados a habitantes de 15 comunidades, entre ellas San José de Gallinas, San Sebastián, Plazuela, Sanguijuela, San Vicente, Santa Rita, entre otras más. Alejandro García Martínez, presidente municipal, informó que el seguro catastrófico es una estrategia del gobierno del doctor Fernando Toranzo Fernández para mantener la competitividad de la agricultura y ganadería del estado. Es sin duda un gran impacto positivo para nuestro campesino, ya que el campo presenta condiciones climatológicas totalmente variadas, que ponen en riesgo constante de siniestros a los cultivos. La entrega económica fue de un total de 972 mil 615 pesos, resultando beneficiadas 402 personas, y dejando en claro que la lista de beneficiarios no la del gobierno municipal, es directamente el gobierno del estado quien hace el levantamiento de listas y la elección de las personas que recibirán el apoyo económico.